Como ya debes haber notado, Oceanía es el continente del que menos se ha hablado en este canal. Esto va de la mano con que sea a su vez una de las regiones geográficas más olvidadas. ¿Podrías mencionar 5 países oceánicos que no sean ni Australia ni Nueva Zelanda singular? En caso de que no, pues déjame decirte que este continente insular guarda más de un dato curioso que de seguro te va a sorprender. ¿Te interesa conocer un poco más acerca de él? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal, que estamos subiendo 3 videos a la semana y así no te los perderás. Antes de comenzar, sería bueno aclarar que como este video es para un público hispanohablante, sí le llamaremos continente a Oceanía, ya que bajo la visión en otros idiomas como en el mundo angloparlante, Oceanía es una región geográfica, siendo considerado Australia como el verdadero continente. De hecho, de esto hablamos más a detalle en este video. Oceanía tiene una extensión de 8.5 millones de kilómetros cuadrados y está habitado por 41 millones de personas. Es decir, es el continente menos extenso y poblado del mundo. Está conformado por cuatro regiones principales, Australasia, Melanesia, Micronesia y Polinesia, por lo que se extendería desde la isla de Nueva Guinea hasta la isla de Rapa Nui. En el aspecto geopolítico, Oceanía está compuesto por 14 países soberanos y 18 dependencias. La idea de este video es la de enumerar a los 12 estados soberanos más allá de Australia y Nueva Zelanda. Resulta que aunque no suenen mucho nombres como Vanuatu o Las Palaos, son estados que cuentan con un asiento en la ONU, por lo que tendrían el mismo estatus que cualquiera de nuestros países. Comenzando por la Melanesia, tenemos al único país del continente, además de los dos grandes conocidos, que puede ser ubicado a simple vista en cualquier mapa. Papua Nueva Guinea tiene una extensión de unos 460.000 kilómetros cuadrados, siendo el segundo país más extenso del continente, además de ser el único que comparte una frontera terrestre con la Papua Occidental perteneciente a Indonesia. Y en donde dicho sea de paso, existe una silenciada lucha por la independencia. El nombre de este país se debe a que un explorador español de siglo XV vio un parecido de los habitantes de Papua con los de la costa de Guinea en África, aunque más se parezcan al pie de Valderrama. Pero probablemente el dato más interesante es que es el país con el mayor número de idiomas, a pesar de contar con una población de solo 7.5 millones de personas. En total, se estima que se siguen hablando unos 835 lenguas y dialectos debido a la tremenda multiculturalidad del país, permaneciendo muchas etnias con un estilo de vida bastante rudimentario y tribal. Vanuatu tiene la particularidad de haber sido uno de los pocos condominios del mundo. Es decir, estuvo bajo la soberanía compartida de dos países, en este caso Francia y el Reino Unido, que lo denominaron como las Nuevas Ébridas, que por si te preguntas, su nombre proviene de las islas homónimas situadas en Escocia. Fiji es un país archipiélago que no debería subestimar. Resulta que por su habilidad en deportes como el rugby, ha obtenido dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos, y de hecho, se posiciona como el número 83 en el medallero histórico, superando a países como Perú o Costa Rica. Y claro, al igual que muchas antiguas colonias británicas, el componente hinduista está presente en el país luego de la migración de muchos trabajadores provenientes de la India que crearon su propio idioma, el Indi de Fiji. Las Islas Salomón es con un 99.000 kilómetros cuadrados uno de los archipiélagos más grandes del Pacífico Sur. El país saltaría a la fama por la campaña de Guadalcanal durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, Guadalcanal es una de las 990 islas del país, aunque su nombre te suene más que el de mismo Salomón. Pasando a la Micronesia, como su nombre lo indica, esta región hace referencia a países mucho más pequeños, y ninguno de ellos supera las tres cifras en superficie. Comenzando por las palaos, este curioso país cuenta con una bandera cuyo parecido con Japón no es coincidencia. El archipiélago fue en su momento una colonia nipona, y de hecho es el único país, además de Japón, que tiene el japonés como idioma oficial. De hecho, palaos ha pasado por muchas soberanías, comenzando por la española, luego por la alemana, y posteriormente arrebatada por los japoneses y estadounidenses durante la Primera y Segunda Guerra Mundial respectivamente. Nauru, por su parte, es con 21 kilómetros cuadrados el tercer país más pequeño del mundo solo por detrás de Mónaco y el Vaticano. Esto no fue impedimento para que en algún momento la isla fuese uno de los países más ricos del mundo hacia la década de 1970. No obstante, cuando se le fue acabando el fosfato, su recurso estrella, esta condición cambió drásticamente. Otro dato de este país es que es el único que no cuenta con una capital oficial, y su administración es una de las más simples al solo estar dividido en 14 distritos. Al igual que las palaos, los estados federados de Micronesia son parte de las Islas Carolinas, solo que sus 607 kilómetros cuadrados cubren una distancia de 2.700 kilómetros. Es decir, esta tremenda dispersión hace que cuente con una zona económica exclusiva de 2.6 millones de kilómetros cuadrados. Nada mal para un país de solo 110.000 habitantes. Por último, las Islas Marshall contó con un destino similar al resto de territorios de la Micronesia, al haber pasado bajo soberanía española, alemana, japonesa y estadounidense, este último luego de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Estados Unidos aún controla la seguridad y defensa de las Islas Marshall, en donde alquila un atolón como base. Finalmente, la región de la Polinesia sería de lejos la más extensa al abarcar desde la Melanesia hasta las Islas de Pascua, extendiéndose por el norte al abarcar Hawái. Entre los estados que la conforman, tenemos a Kiribati, el primer país en recibir el Año Nuevo. Asimismo, la dispersión de sus islas es tan extensa que cuenta con territorios tanto en la Micronesia como en la Polinesia. Asimismo, es el único país ubicado en los cuatro hemisferios, con islas en ambos lados del Ecuador y del meridiano 180 grados. Lamentablemente, debido a su baja altitud media, sería uno de los primeros países que desaparecería por completo debido al aumento del nivel de las aguas, ocasionado por el cambio climático. De hecho, ya existen planes para que sus habitantes obtengan el estatus de refugiados climáticos en Australia y Nueva Zelanda. Tuvalú es conocido por ser con 10.000 habitantes el país miembro de la ONU menos poblado. Es por esto que cuenta con un diminuto PIB de solo 45 millones de dólares anuales. Y a decir verdad, uno de cada 12 dólares que entran en sus arcas vienen de su dominio de internet. El punto TV, que como sabrás, es utilizado por múltiples plataformas alrededor del mundo, como mi propio Netflix de Sebas. El mapa de Sebas.tv que puedes visitar aquí y en donde encontrarás contenido exclusivo. Por si quieres visitarlo, te dejo el link en la descripción. Tonga es un país que si bien no suena mucho, en algún momento se llegó a erguir como el único imperio de la historia de Oceanía. El imperio Tui-Tonga, el cual llegó a ocupar parte de los actuales Fiji, Samoa, Kuales y Futuna, Nauru y las Islas Cook. Sin embargo, entraría en decadencia hacia fines del siglo XIX, lo que fue aprovechado por el Reino Unido para ir ganando influencia sobre el país, cuyo territorio actual es solo un fragmento de lo que alguna vez fue. Finalmente, tenemos a Samoa, que al igual que varios países de la región, fue colonizado por Alemania. Sin embargo, este tuvo la particularidad que durante la Primera Guerra Mundial sería ocupado por Nueva Zelanda, quien tendría un fideicomiso sobre el territorio. También es importante diferenciarla de la Samoa americana, la cual es un territorio no incorporado de Estados Unidos, lo que se ve plasmado en el águila calva de su bandera, símbolo de la gran potencia. Como ves, los 12 estados soberanos de Oceanía de los que nadie habla tienen muchísimos datos interesantes. Como ya se mencionó, es lamentable que la subida del nivel de las aguas afecte a más de uno de estos países, por lo que sería bueno que nos enteremos más de sus respectivas identidades a fin de que sean conservadas a pesar de una eventual tragedia que afecte sus territorios. ¿Qué otro dato curioso conoces acerca de las recónditas pero curiosas naciones de Oceanía? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!